Good afternoon, children. Buenas tardes, niños. Hoy día tenemos nuestra clase de inglés y nuestro tema es clothes. Clothes es ropa. Clothes. Ahora, vamos a ver. Aquí tenemos ya varias palabras, varios nombres, pero no sabemos qué significa, ¿verdad? El primero, vamos a ver, ¿qué es? Y el primero es shirt. Shirt. ¿Qué significará shirt? Pues aquí está. Shirt es camisa. Shirt. Shirt, camisa. Y siguiente. Siguiente dice pants. Pants. ¿Qué significa pants? Significa pantalón. Y pantalón es pants. Un accesorio que se usa con la ropa también es hat. Y profesora, ¿qué será hat? Ah, chicos. Hat es sombrero. Hat es sombrero. Siguiente. ¿Qué dice aquí? Y acá dice shoes. Shoes. ¿Ya? Y shoes es, miren, zapatos. Zapatos. Aquí tenemos otra nueva palabra. ¿Y qué será esta palabra? Dice, aquí dices skirt. ¿Y qué significa skirt? Skirt. Ahora vamos a ver. Skirt es, miren acá. ¿Qué es? Es falda. Falda. Skirt es falda. Ahora, seguimos. ¿Qué dirá acá? Acá dice sueder. A ver, disculpen, sueder. 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 ¿Y qué significa sueder? Ahora lo vamos a ver. Y sueder significa, miren, chompa. Chompa. Sueder chompa. Y repasamos. El primero dice shirt. Y shirt es camisa. Shirt es camisa. El siguiente. El siguiente es hat. Y hat significa sombrero. Hat significa sombrero. La siguiente imagen. Estamos mirando. Shoe. ¿Qué significa shoes? Es zapatos. Shoe's, zapatos. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Vamos a ver. Skirt. Skirt significa falda. Skirt significa falda. Siguiente. Vamos a ver sueder. Y sueder es chompa. Sueder es chompa. Siguiente. Pants. Pants. Pants es pantalones. Pantalones. Pero si solamente hablo de uno, digo pant. Pants. ¿Ya? Entonces, pequeños. Esto ha sido nuestra clase de hoy. ¿Ya? Nuestra clase de ropas en inglés. Bueno, pequeños. Espero que se encuentren bien. Bendiciones. Entonces, estamos comunicando en una siguiente clase.